Te padeces tanto a mí Cuanto algo que miente para morir Mejor dime la verdad Al fin de hacer que tú quisieras abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tú Amor Que tú te vas a ir con él Está bien, yo no recuerdo En el show que estás feliz, fíjate Pero te voy a mentir Que si vuelves otra vez Yo no recuerdo Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tú Y seré un tonto que te quiere Y que se enamoró ahí de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden a mí Tú crees que no me doy cuenta Pues ya ves que no es así Y que sí Y que ambos entienden a mí Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a pesar de mi traición, tenía la oportunidad de que recapacitaras Tu crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que ya no viste más Con tu reciente mugroso, y sea de un tonto que te quiere, y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden, y que los dos entienden No saben que va a sufrir, con el hizo no le engaño Y sé muy bien que te hace más, pues dile ese que Dios te ama Que para amarte nada más, que para eso él le falta Que para amarte nada más, que para amarte nada más Tu te pareces tanto a mi, que no puedes, que no puedes, no pudiste ni podrás engañarme